Hoy quiero salir a caminar Hoy quiero salir contigo a caminar Es para el anochecer poder contigo estar Y así junto con vos, ver la luna brillar Hoy quiero estar a tu lado y sentirte bien con vos Hoy quiero estar una a tu lado Solo tú y yo que hasta el anochecer Cuantos de amor, mejor que así Besando nos haremos el amor Rompas de mi corazón y yo el tuyo robaré Así nos encarcerán juntos en la senda del amor Rompas de mi corazón y yo el tuyo robaré Así nos encarcerán juntos en la senda del amor Así nos encarcerán juntos en la senda del amor Así nos encarcerán juntos en la senda del amor Oh no, oh no, oh yeah Gracias por ver el video